Hablemos de que en San Cristóbal, trabajadores del sector salud respaldaron el paro nacional convocado por varios sindicatos que demandan al gobierno mejoras salariales y otras conquistas. Para esos gremios, Carlos Valdés nos informa. Trabajadores de enfermería y otras áreas de salud del Hospital Regional y Docente Juan Pablo Pina de esta ciudad iniciaron un paro por 24 horas en reclamos de reivindicaciones para esos sectores. Las líderes gremiales de los sindicatos de enfermería, laboratorio, farmacia, rayos X, entre otros, indicaron que esos sectores reclaman que se les pensione con un 100% del salario que se cumpla con los acuerdos del año 2016, además de ser tomado en cuenta en otros planes del gobierno. Nosotras somos tan merecedoras como los médicos de que nosotros cuando nos vamos a nuestros hogares tengamos un salario digno donde podamos comprar los medicamentos porque no nos vamos jóvenes. Cuando nos vienen a pensionar ya nosotros tenemos ciertas edades y a veces muchas enfermedades. Al director del Servicio Nacional de Salud como al ministro de Salud Pública, el señor Cárdenas, al presidente Danilo Medina, que nosotros vamos a seguir la lucha, que también queremos que incluyan a los demás sectores en el 100% para la pensión del sector. Porque a un solo sector, médico, enfermería lo dejaron excluido, laboratorio, farmacia, rayo X y todo lo que depende de ese círculo donde el paciente está en el medio. En otra información, la Asociación Pro Desarrollo de Niigua, con el apoyo de la Federación Dominicana de Boceo, realizó la sexta versión de la Copa de Boceo Constitución Niigua 2019. Esta justa deportiva fue dedicada este año a la joven Esther Perdomo por sus aportes al deporte, la cultura y la educación en esta demarcación. Recibimos ese reconocimiento con humildad. Y decirle que lo que hacemos a favor del deporte, lo hacemos de corazón, no convida a recibir nada a cambio, sino a favor del desarrollo del deporte, de la cultura y de todos los sectores sociales de nuestro municipio. En esta jornada deportiva, que fue organizada por Alfredo Maldonado y Freddy Díaz, participaron jóvenes boceadores de varias provincias del país. En una última información, con la participación de más de 500 vehículos, fue celebrada la decimotava versión de Rally Constitución San Cristóbal 2019. En este evento, los participantes recorrieron y conocieron importantes zonas turísticas y culturales de esta provincia. El tradicional evento automovilístico arrancó desde la vía marginal que comunica a Madre Vieja Norte y Sur, y tuvo un recorrido de más de 80 kilómetros dentro de la provincia. Y según el presidente del comité organizador, Cesarín Ramírez, la misma busca la coerción social entre los sancristobalenses. En esta versión tuvimos unos logros excelentes, donde todos los participantes hicieron su ruta del principio a fin. Esto es un evento familiar para toda la familia, un evento turístico, donde tenemos ruta ecoturística, tenemos lo que es visita a ríos. Carlos Valdés, CDN.